Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un nuevo vídeo de favoritos que os gustó un montón el vídeo que hice de mis favoritos del 2018 y hoy os traigo otro episodio pero esta vez de lo que llevamos de año de estos tres meses de 2019 espero que os guste mucho que os ayude a descubrir nuevos productos que si tenéis también vuestros favoritos que los compartáis con todos nosotras y nosotros para que podamos también probar productazos y nada, os dejo por aquí mi Instagram por si no me seguís por allí por si queréis pasaros igual y esmear mis fotillos además estoy bastante activa por stories y también si sois nuevos en el canal y es la primera vez que veis un vídeo mío, mi nombre es Ana y además tengo otro canal de vlogs donde subo vídeos más informales, más de mi día a día que si os gusta también esa temática de vídeos pues os lo dejo por aquí arriba para que podáis echarle un vistazo y nada, que no me enrollo más y vamos a empezar bueno, antes de empezar que sí que me vais a preguntar porque últimamente me estáis preguntando mucho por mis anillos, mis collares es todo, entonces bueno los anillos los deje por stories pero bueno si no me seguís o no llegasteis a ver el stories os digo que bueno, este por ejemplo que llevo es de una serie alternativa que hicieron en Valencia hace como 3 veranos bueno, 3 veranos ahora este y sé que tenían tienda física en Valencia pero no recuerdo el nombre, si llegara a encontrarla algún día os lo diría y este de aquí es un botón dorado es de Aristocracy pero me lo compré en el outlet de las rozas hace como 2 años también así que es de colecciones súper antiguas y no sé si actualmente habrá alguno parecido pero bueno, para que lo sepáis y los collares son de una web que se llama Happiness Boutique que además tienen precios súper buenos hay collares pendientes de todo y son muy del rollo de lo que yo suelo llevar y que sepáis también que os voy a dejar en la cajita de info y por aquí abajo porque hay un código de descuento hasta el día 5 de mayo de un 15% en compras superes a 19 euros así que es súper... que no hace falta hacer compras súper súper caras que a veces sabéis que los códigos os dan pues eso comprar superes a 50 euros y a mí me da una rabia así que nada, que si queréis pasaros a echarle un vistazo os voy a dejar el link en la cajita de info, ¿vale? para que podáis colismear porque la verdad que son súper chulos y ahora sí que sí, vamos a empezar con los favoritos voy a empezar por el cuerpo así porque es lo primero que acabo de ver en primer lugar es esta crema hidratante de Vichy que se llama Leche Serum Milk que es con... bueno, que hace efecto de piel perfecta piel ideal y lleva ácido hialurónico 10 aceites esenciales y LHA que lo que he mirado es que es un esfoliante así que la verdad es una pasada, ¿vale? porque es que no sé si vais a poder llegar a apreciarlo esperad que quiero ponerme un poquito aquí para que lo veáis, ¿vale? pero deja la piel aparte de súper suave hidratada, que huele increíble está hidratante es que te deja la piel como irisada, ¿sabéis? o sea, es que me flipa me flipa el acabado que deja de verdad, o sea, es que no os podéis dar una idea de lo bien que huele o sea, de hecho esta crema hidratante no la uso todos los días porque me da rabia que se gaste porque me parece una pasada una pasada bueno, no sé si llegáis a apreciar lo bonita que deja la piel y la deja eso como lleva al hialurónico la deja como rellenadita no sé, te la pones y las piernas te quedan espectaculares así que nada además el envase es bastante grande son 400 mililitros mi segundo favorito que este es un favoritísimo desde hace un montón de años y lo busqué, lo busqué, lo busqué porque ya se me está acabando para tenerlo para este verano y vi que estaba despatalogado no lo encontraba en ningún sitio que fue una edición limitada de ese verano que yo bueno, que me tocó en un sorteo de hecho en un concurso de Guerlain por Twitter me tocó y me mandaron un kit de productos y ese era uno de los que me mandaron y... o sea, flipad, ¿vale? porque es caro porque Guerlain es una marca cara pero de verdad que merece cada euro que cuesta y además que cuente muchísimo o sea, os puedo asegurar que lo tengo os voy a decir exactamente lo tengo desde el 2014 o sea, 5 años me ha durado porque solamente me lo pongo en verano y cual fue muy sorpresa que entré la última vez a un primor le pregunté a la chica y me dijo que sí que lo tenía y me llevé uno os voy a enseñar el envase del que ya se me está acabando que no me queda nada pero tengo uno exactamente igual nuevo ¿vale? no sé si vais a llegar a apreciarlo se llama Will du Bourjeu Bourjeu porque yo aquí de francés esta palabra me cuesta un poquito du Bourjeu es que no sé cómo se dice ¿vale? pero bueno es de la línea terracota de Guerlain o sea, es espectacular ¿vale? aparte que el packaging me parece una pasada con el tapón de madera cunde muchísimo pero muchísimo les puedo hacer una idea es un aceite nutritivo para el cuerpo que deja la piel irisada y bronceada y huele a monoi al aceite de monoi o sea, bueno yo soy fan del aceite de monoi de hecho va a salir alguna cosilla más por aquí o sea, para verano me flipa ese olor o sea, no hay cosa que me guste más en el mundo y además este acabo de ver que tiene factor de protección solar 8 no sabía que tenía factor de protección solar pero bueno, yo de normal me lo pongo por la noche cuando salgo y de verdad o sea, es que huele ay Dios mío como huele es que esto, esto o sea, esto es abrir el bote y decir vale Ana es verano o sea, es verano es que o sea brutal, brutal si sois como yo que os gustan los aceites y que os gusta pues eso que se note más el bronceado y tal ay de verdad es un aceite seco ¿vale? pero que deja la piel súper hidratada es una pasada de verdad es que no, no, no me faltan palabras para escribir ese aceite brutal y creo que me costó 36 euros o 33 euros es caro ¿vale? es caro pero de verdad hacedme caso que yo lo he utilizado y me ha durado 5 años nada más y nada menos así que ostras si dividimos 33 euros entre 5 años no nos sale tan caro y luego ya por último como producto corporal este producto que llevo muy poquito tiempo usándolo que me llegó hace poco pero que sí que me ha gustado de momento lo que he probado y que ya os iré contando porque ya sabéis que voy a hacer y si no lo sabéis porque claro todo esto lo cuento por Instagram que voy a hacer un vídeo contando mi experiencia con los tratamientos que me estoy haciendo para la celulitis que me estoy haciendo LPG presoterapia y también envolturas con algas bueno llevo una sesión pero que que ya tengo cita para las dos próximas sesiones y que me lo voy a hacer muy de continuo y quiero grabaros un vídeo contándoos mi experiencia en qué consiste cuánto me ha costado porque esto no estaba patrocinado ni nada esto lo pago yo con mi dinero y pero bueno que a lo mejor sí que os puede ayudar también para saber si realmente funciona o no y como yo me lo estoy haciendo pues lo voy a compartir y también voy a hablaros de este producto que me llegó hace poco que es un gel reductor para el abdomen y la cintura que yo es mi zona conflictiva a ver yo estoy delgada yo para nada considero que esté gorda ni nada de nada vale pero sí que es cierto que mucha gente se asombra cuando le digo que tengo celulitis porque es que no tiene nada que ver estar delgada con tener celulitis o sea nada que ver de hecho yo tengo celulitis tengo estrías tengo varices no llegan a ser varices pero tengo arañas vasculares porque tengo la circulación un poco regulera herencia de mi madre y entonces bueno pues la celulitis también al final es una consecuencia de una mala circulación de una mala alimentación que bueno pues yo sabéis que intento comer lo más sano posible pero aparte que me gusta mucho comer me gustan mucho las guarrerías y ha habido épocas de mi vida en las que he abusado mucho de ello entonces bueno pues todo eso al final y bueno que la edad va pasando el metabolismo va cambiando y obviamente pues acumulas grasa en algunas partes entonces yo tengo celulitis sobre todo en la zona de las cartucheras y del glúteo que es donde me estoy haciendo el tratamiento pero luego así como muchas mujeres suelen acumular más la grasa en la zona de las cartucheras y los glúteos como estoy comentando a mi la grasa o sea lo que es lorcita vale se me acumula en la barriga y los flancos los laterales de la cintura entonces es una zona que yo siempre pues he tenido plana muy firme muy tonificada y claro ahora al verme que con el metabolismo pues tengo esa lorcilla hiperenne que a ver que no es nada exagerado ni nada que cuando veáis el otro vídeo se lo veis y veáis el vídeo de antes y del después vais a decir ah bueno o sea que me estás contando pero bueno yo sé lo que me digo y al final bueno pues si se puede conseguir estar un poco mejor y sentirte mejor siendo consciente de que obviamente no vas a tener el cuerpo que tenías cuando tenías 20 años pues tampoco me parece mal entonces bueno después de todo este rollo quería contarles que estoy probando este gel reductor de la marca mi rebotica que lo hacen totalmente en España sin parabénes y lo hacen un poco como la manera artesanal que se hacía antiguamente en las farmacias y es un gel reductor pues como os he comentado para esta zona concreta huele genial a mentol o sea si os gustan los olores mentolados a eucalipto así os va a encantar es muy 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 fluido luego no deja típico como otras cremas anticerulíticas o reductoras que te huele toda la ropa eso y es súper desagradable no a mí no y bueno pues eso me encanta que lleve dosificador ya sabéis que yo soy muy fan de los productos con dosificador y llevo eso muy poquitos días usándolo pero sí que me gustaba o sea sé que lo quiero incluir en favoritos porque bueno por lo menos la textura el olor y lo que he estado probando hasta ahora me gusta y también quería aprovechar para deciros que voy a hacer ese vídeo y que ahí os contaré más cuando lleve más tiempo utilizando esto y mi experiencia con los tratamientos voy a compartir con vosotras mis perfumes que es algo como muy mío que bueno pues al final es como muy personal y que luego además cada perfume huele diferente en cada persona por la piel y el pH que tienen y todo entonces a mí me ha costado mucho dar con los perfumes que realmente me identifican y que van conmigo y tengo pues algunos para verano y uno para invierno que siempre es el mismo y la rabia que me da es que bueno ahora os voy a contar pero dos de ellos que son mis dos favoritísimos están descatalogados ya bueno uno porque fue una edición limitada de verano y otro porque ya está descatalogado entonces está complicado encontrarlo yo el año pasado me pude hacer con tres botes en una bot que encontré y ya tengo ahí reservas para unos cuantos años pero eso en algún momento se va a acabar entonces de verdad si alguien también sale a algún sitio donde lo pueda encontrar que sea benevolente conmigo y que lo pueda compartir para que bueno pues pueda conseguirlo porque me daría mucha pena tener que cambiar de perfume porque es que es el que más me gusta del mundo así que nada os comparto para verano fan indiscutible de este que es el que os he dicho que es una edición limitada el de Eternity de Calvin Klein Summer del año 2017 porque cada año Calvin Klein saca ediciones limitadas de Eternity o del CK One y solamente se hace en ese verano si yo le hubiera llegado a saber que me iba a encantar tanto me hubiera comprado 50 botes de esto porque estaba en todas partes y además súper barato porque costaba como 26 euros o 30 euros y solamente me compré uno voy a comprarme todos los que pueden más y si alguna sabe dónde puedo encontrar este por favor que me lo diga porque sé que este año han lanzado una edición de verano de Eternity que el envase es igual pero con los tonos más pastel en rosa pero no yo quiero esta la que es azul y amarilla si alguien sabe dónde encontrarlo que me lo diga por favor porque amo este perfume o sea lo amo lo utilizo solamente cuando salgo o días especiales pero para el día a día utilizo este que es de Roigalé que se llama Ylang o El Ylang y huele genial también la verdad es que es puro puro olor a verano es que no sé describirlo es espectacular o sea huele muy 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 bien muy bien verdad y luego este que es nuevo que lo compré porque lo que os he dicho del monoi pero que todavía no lo he usado y es para este verano y es este perfume de Nuxe que se llama Prodigio Le Parfum es un bote pequeñito de 30 mililitros creo que a lo mejor hay más grandes pero yo solamente encontré este y huele puro 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 al monoi o sea esto es verano para mí para mí si alguien me tiene que decir a qué te huele el verano o qué aroma te recuerda al verano o sea es que no hay otro aroma o otro olor que me recuerde al verano que es al monoi o sea soy adicta al monoi brutal brutal de verdad si os gusta el aceite de monoi este os va a encantar o sea y ahora os voy a enseñar mi perfume favorito de la historia del mundo mundial para invierno que es el que está descatalogado es este de Gucci se llama En By Me este es el envase de 100 mililitros bueno todavía me queda bastante además hay que ponerse súper poquito porque huele un montón y es que no sé cómo describirlo a mí me gustan los perfumes dulces ¿vale? para dulces para invierno joder es que es que de verdad es que este es mi olor o sea me flipa me flipa no sé es que huele como a camomila manzanilla al final pero es que no sé tampoco describir las notas de este perfume porque yo soy muy mala para describir las notas del perfume pero huele a a maravilla o sea de verdad no puedo decir otra cosa y por favor si alguien también sabe dónde puedo encontrar este perfume que me lo diga porque me haría la más feliz del mundo de verdad bueno y ahora que ya os he contado mis secretos más ocultos con mis perfumes vamos a seguir y voy a hablaros de maquillaje este producto que es un hidratante con acabado glow iluminador de Kiehl's que realmente yo no me pongo como hidratante o sea sino que ese día que quiero a lo mejor darle glow y sobre todo lo utilizo más de cara primavera-verano cuando estoy más morena que no uso base de maquillaje entonces utilizo esto después de mi hidratante ¿vale? y es un hidratante que huele a canela o sea es que me huele a canela a mí no sé tiene un color como carne y deja la piel pues eso muy jugosa si os gusta como a mí el acabado así glow que parece que eres highlighter iluminador etcétera pues este es una pasada y luego para ahora que es época de transición de invierno a verano que estoy como pues es un poquito más morena que en invierno pero tampoco estoy morena como en verano entonces todavía no prescindo de la base de maquillaje pero sí que me gusta un maquillaje súper súper natural muy muy ligero que parezca que no vaya maquillada y he descubierto estos maquillajes que son nuevos bueno este de Vichy que se llama mineral blend y es un maquillaje eso de cobertura media-baja que es de acabado pues como no en make up que parece que no vas maquillada pero es de larga duración pone aquí que dura hasta 16 horas y además eso para todo tipo de pieles y lleva ácido y alurónico o sea que deja la piel súper jugosa es muy fluido se trabaja muy 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 bien y bueno hay tres tonos y yo tengo el 06 ocher y me gusta un montón como deja la piel queda súper bonita tres labiales favoritos que tengo ahora mismo uno es el que llevo puesto que me chifla que es de MAC bueno es que los labiales de MAC son de mis favoritos y es este que es una línea nueva dentro de los mate que se llama Powder Kiss Lipstick y es el tono 316 Devote to Chili que es totalmente un color teja vale o sea entre un marrón naranja tejas que es color teja y queda como lo llevo puesto o sea me chifla porque además es mate pero te deja el labial hidratado no reseco y bueno me parece lo más y luego estos labiales que son de L'Oreal que no sé cómo se llaman vale porque solamente pone L'Oreal o sea no te pone pues eso si es infalible o yo que sé la línea que suelen ser son estos así que son en polvo vale o sea tú los desenroscas y el aplicador es así y el producto va en polvo aquí entonces tú vas mojando y te lo vas aplicando en el labio son de larga duración y quedan súper bien y a mí yo tengo estos dos tonos el 001 Silencio que es un nude brutal que lo llevo en uno de los looks de maquillaje de festival que he grabado y el 007 Say My Name en rojo que es un rojo rojo potente como los que me gustan a mí y me gustan un montón estos labiales luego las uñas me está gustando mucho últimamente me estoy poniendo un montón este tono que es el que llevo puesto que es como un blanco pero que tiende a lila no sé me gusta un montón que no sea el típico blanco blanco pero que sí que sea un color claro y es este de L'Oreal que es de estos duo y llevan la parte del esmalte ¿vale? y luego llevan la parte del brillo lo está súper guay porque ya lo llevas todo y el mío es el tono 43 y bueno pues eso es el que llevo puesto y la verdad que me gusta un montón y luego sombras de ojos favoritas de estos últimos momentos que me está aficionando mucho las sombras en crema y me gustan un montón estas de la marca Mina que ya os he hablado alguna vez de ella y sobre todo este tono naranja que lo he probado hoy que he grabado un tutorial de maquillaje que os subiré o si no sé si estará subido ya es el tono 319 aunque lo veáis súper naranja de verdad que lo difumo ya es con el dedo y no queda tan naranja sino que le puedes ir dando tú más capas en función de la cobertura que quieras luego este me parece súper bonito para verano el 313 que es como un dorado y luego este que para por la noche me parece una pasada que es como un color berenjena que es el 318 y la verdad que son de larga duración se trabajan muy muy bien incluso con el dedo yo me los aplico con el dedo y quedan increíbles tres cositas de cuidado facial que es esta limpiadora que me encanta de Vichy me flipa se llama Puerte Thermal gel limpiador fresco me gusta un montón porque bueno no lleva jabones sin parabenes pero es que además tiene un activo que lo que dice que es que te limpia las partículas de la contaminación de la piel he probado un montón de limpiadores y hay muchos que os he hablado de él de ellos de hecho yo sigo utilizando una mascarilla desmaquillante de Rosier Galeck que os hablé en el otro vídeo de favoritos pero ese por la noche para desmaquillarme pero este lo utilizo por la mañana cuando me levanto y esa sensación de la piel super limpia super fresca o sea es genial y huele muy muy bien necesitas muy poquita cantidad o sea yo llevo usándolo ya como no sé dos meses y mirad todavía lo que me queda y lleva 400 mililitros o sea que esto tengo vamos para todo el año por lo menos me parece super super buen producto y luego para el cuidado facial os estuve me preguntasteis en un vídeo de preguntas y respuestas que que utilizaba o que hacía para tener este color de piel todo el año vale porque bueno pues yo soy morena pero si que os dije que estaba empezando a probar un autobronceador para la cara un poco para equiparar porque por eso mismo porque el cuerpo siempre lo tengo más moreno que la cara y es este de aquí de la marca San Moritz se llama Radiant Glow y es un producto en cuenta gotas me lo pongo todas las noches junto con el serum con el serum que yo utilizo de normal que es el que os enseñé en el vídeo de favoritos que es este de la Rospose el Yal V5 entonces que hago pues cojo el serum me pongo en la mano una cantidad o sea la cantidad que yo uso del serum y luego pongo encima 4 o 5 gotitas del autobronceador entonces me lo pongo lo mezclo todo me lo pongo por todo el rostro y el cuello y listo y al día siguiente pues te vas levantando con colorcillo y yo lo suelo hacer no todos los días pero a lo mejor 3 o 4 veces a la semana lo mezclo y la verdad que me gusta un montón porque me está quedando un color muy natural se me iguala un poco con el del cuerpo pero no queda artificial y me está gustando mucho mucho el efecto así que este me lo compré en Primor y no sé si me costó 15 euros 16 euros algo así y luego ya por último si me quería incluir que esto a lo mejor es un poco raro pero bueno pues yo por lo menos soy muy fanática de los dientes blancos me cuido mucho los dientes y bueno pues me gustan que estén blancos de hecho me estoy planteando a lo mejor hacerme un blanqueamiento pero bueno lo que hago en caso es utilizar pastas de dientes que sean blanqueadoras y colutorios colirios se va a decir colutorios que también sean blanqueadores entonces voy a enseñar los que yo uso más y que me funcionan bastante bien a ver obviamente milagros no hace pero bueno sí que me noto que me mantienen el color del esmalte bastante bien que son los de Oralbe cualquiera de Oralbe que sea de los de 3D White bueno ahora estoy utilizando 3D White Luxe para cuando se me acaben me he comprado este que es 3D White Whitening Therapy blanqueamiento dientes sensibles porque ya a veces tenemos sensibilidad dental y me he comprado este también que es el 3D White blancura ártica entonces bueno cualquiera de estos de Oralbe de los de 3D White son los que más me he notado el resultado y luego siempre me enjuago con un colutorio en este caso este el Listerine Advanced White y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón que os haya entretenido por lo menos dejadme en los comentarios también si tenéis algún producto favorito que hayáis descubierto hace poco y así entre todas podamos descubrir cosillas e ir probando no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente